Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Efectivamente, el show más canallita de la radio. Y te voy a recordar que tenemos varios sitios donde nos puedes seguir, ahora que estamos terminando ya el programa, recta final, de este domingo, de este sábado o del día que nos estés escuchando, y te vamos a recordar dónde puedes escucharnos, dónde puedes seguirnos, dónde puedes informarte de las noticias, de la actualidad de Selfie Radio Show, por ejemplo, en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. También, por ejemplo, en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y en nuestra web oficial. Selfie Radio Show punto es. Me estará aquí haciendo que me descojone, porque ahora vamos a hablar con un tipo que, bueno, que se sentaba, como podéis imaginar, en la última fila de clase, cogió la costumbre y ahora, pues cuando va al cine, al teatro y tal, pues se sienta siempre detrás porque delante se siente, pues raro, se siente raro. Hacía los deberes, o sea, natura favorita de la geografía, y calentaba el bocadillo de sobrasado y queso en el radiador, para tostar un poquito el pan ahí, dejarlo bien. Eso sí, envueltito en papel de plata, que es lo que recomiendan todos los pediatras, que cuando vas a hacerte con el almuerzo te lo pongas ahí y lo recalientes con papel de plata, que tiene que ser eso buenísimo. Hablamos con el que escribió en la pizarra cien veces no haré el canallita en horas de clase, se lo mandó una profesora. El que nunca llevó mochila con ruedas, por el que dirán, porque recordemos que vivía en un pueblo. Y el que nunca llevó una pieza de fruta para almorzar al recreo. Saludo, en definitiva, al reglazo de la mano de un cura si te he portado mal, pero de los 140 caracteres. Traed Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? Buenas noches. Madre mía, menuda presentación. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Te ha encantado, no? Me ha encantado, sí. Por cierto, que no se nos pase por alto. ¿Tú no deberías estar aquí en el estudio noche de domingo? Al final no, al final no. Es que esta noche de domingo he decidido dormir. Dormir, ¿no? Quedarte en casita, ¿no? Has dicho a lo mejor hoy no, ¿no? Era dormir o disquear algún coño. Y al final ha salido a dormir, salido a dormir. En la ruleta de la suerte, ¿no? Suele salir más veces, la mayoría de veces suele salir a dormir. Suele salir a dormir, ¿verdad? Sí. Oye, antes que nada, por presentar un poquito credenciales para un poco conocer un poquito más ese universo Rufles, ¿el título académico más alto en estos momentos, cuál hemos llegado? ¿Dónde está ahí? Yo soy obispo. ¿Obispo? No, realmente a los 14 años me quité de estudiar y me puse en la obra. Ah, cuando ha dicho obispo digo que te palparon. Claro, no, no. Yo estoy echando pellaz desde los 14 años. Luego, claro, con 18 me compré un BMW y luego explotó la burbuja y, claro, tengo empujadas a mis padres, a mis tíos, movidas, movidas. No tendrás un piso comprado y tendrás ni un jaleo. Sí, sí, sí. Sí, ¿cuarenta millones? ¿Cuarenta millones me costó? Sí, sí, sí. Me pilló mal, me pilló mal el sistema, las culpas del sistema. No de que me haya gastado 300.000 euros en un piso. Sí. Qué cabrón. Puta vida, ¿eh? Puta vida, Tete. Es verdad que sí. Oye, y antes de nada, el tema de la universidad de la vida, todo eso, ¿cómo lo llevas tú? O sea, ¿has aprendido algo hasta el momento? Sí, sí, la universidad de la vida, yo he llevado un chándal de táctil muchos años. Muchos años. Claro, sí, sí. Y nada, pues algún cigarro yo he fumado desde muy pequeño. Fumaba de más ducados, ducados negros. Ah, que fuma. Ah, que fuma, que fuma. Claro, luego mi padre, cuando se enteró, me dio una hostia que me reventó la boca. Pero sí, pero yo he sido un chaval, no he sido conflictivo, pero sí que he tenido mis cositas. Tus cositas, ¿eh? Tus cositas. Bueno, oye, yo por ejemplo… Mi delincuencia juvenil, alguna bofetada, algún compañero. ¿Algún abajazo? Si quieres promover el bullying. No, abajazos no, éramos borregos. Correazos, correazos, jugábamos a la correa. Cogíamos una correa y el que la cogía, corría a correazos al resto. Pero tú… Muy hooligan, muy hooligan. Lo has practicado el bullying sin querer hacer tampoco eso que decías tú, tampoco hacer apología, pero ¿lo has practicado? O sea, ¿has quitado bocadillos? He practicado bullying, he practicado bullying. No, no, yo no he quitado, yo no he quitado, pero yo he sido más de calentar, de soltar la mano. Pero está mal, eso está mal. No hay que, ni hay que quitar bocadillos, ni hay que soltar la mano. Eso a nuestros oyentes de Selfie Radio Show. ¿Soltar a los niños y las niñas? Ah, sí, claro, a los niños y a las niñas, que no hay que soltar la mano o el mano. No hay que soltar. Podemos o Podemas. Podemos o Podemas. Sí, sí, tenemos que hablar así, como si fuéramos todos compañeros y compañeras. Vale, oye, yo por ejemplo el preescolar lo hice en una guardería, es verdad esto, ¿eh? Guardería-guarderío, sí. En una guardería-guarderío lo hice ahí y tú, por ejemplo, lo hiciste en un colegio, en una guardería, ¿dónde lo hiciste tú en el preescolar? Yo, Antonio, te voy a decir que yo no fui a la guardería, no fui. ¿Nunca? Mi madre, no, nunca. Lo guardería que es cuando empiezan a comerse mocos, a comerse piedras, a llorar. Entonces yo con mis padres, como mis padres somos gente humilde, mi madre me llevaba con ella a comprar, íbamos a la carnicería, me daban pedazos al chichón, un trocete de embuchado. Pero no fui a... No me daban tofu, tofu no. Me daban chorizo pamplones, mortadela. Queso fresco no te daban, ¿no? Queso fresco no te daban. Quesito fresco no, no me daban. Queso feta griego no me daban, ¿no? No te daban. No, hummus no me servían en una tostadita, ¿no? Hummus no, hummus no había. Que por cierto, ¿tú hiciste, empezaste con algo de GD o hiciste directamente de primaria? ¿Cómo fue eso? ¿En qué época estabas? Primaria, primaria. Yo soy muy mayor, pero tampoco tengo... Vamos, no, no. Yo empecé primaria y miraba en un pueblo. En un pueblecito, ¿no? En un pueblo... Sí, sí. En un pueblecito. ¿Y es lo mismo el colegio que la ciudad para este tipo de... para el colegio? No, no, claro que no, no, no. Vamos, es diferente totalmente. En un colegio público, allí en los pueblos no hay colegios. Bueno, hay colegios privados, pero los menos. Los menos, no hay casi nada. Y para la gente que es muy pudiente, ¿no? Los pueblos son más socialistas en ese sentido, ¿no? Son más socialistas. Sí, más de... Soy cien kilos de amoldal, bajo carreto blanco, ese rollito, ese rollito, ese rollito, un poquito de ese palo, de... Soy marica, soy negra, soy fulana, ¿sabes? De ese palo, de los chicos del maíz. No, sí, son bastante más... En la ciudad, pues la gente tiene mayor poder adquisitivo, aunque bueno, hay gente en los pueblos de estos que no se han gastado una perra en su vida. De muchos dineros. De muchos dineros. Muchos dineros. De muchas tierras y de muchos tratores. Muchos tratores. Claro, entonces, esa gente, pues... Pero que en resumidas cuentas, en las ciudades se tiende más al colegio concertado y al colegio privado. Concertado, concertado, eh. Claro, paguita, una paguita, cacerolada, cacerolada. No los recortes de esas movidas. Oye, ¿y hacías actividades extracolares? ¿Tenías alguna? ¿Te apuntabas en el cole y tal? ¿Hacías eso? Sí, sí, ibas a judo, ibas a música... Ah, muy bien, muy bien. Claro, si eras niña, pues imagino que irías a ballet, a, no sé, a calentar pollas en el cuarto de contadores de alguna casa, no sé, algún tipo de actividad extracolar. Sí, sí, fuimos a Mangold, también fui, que era una academia de inglés. Vale, vale. ¿Y aprendiste? Hemos hecho muchas cosas. ¿Aprendiste cositas? Sí, sí, claro, aprendí, pues, a desenvolverme en muchas cosas que no me han servido para absolutamente nada. Para absolutamente nada, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿hubo el viaje de fin de curso este de segundo de la ESO? Sí, sí hubo, sí hubo, sí hubo, claro, claro. En ese viaje que te piensas que vas a comerte el mundo y al final te comes, pues, una mierda. Sí, sí, fuimos a Andorra. ¿Andorra? Muy bien. Claro, hicimos... ¿Caldea? ¿Era Caldea se llamaba? Claro, Caldea era, son unos caldeas... El spa este, ¿no? Claro, es como unas aguas termales que vas ahí, te echas agua sin las pelotas, un poquete. Un poquete. Y, sí... Pasa por aquí que es frío, pasa por aquí que es frío. Claro, es como una corriente de frío-calor, como, claro, nosotros éramos de pueblo, pero no éramos subnormales. Sabemos que el agua fría y el agua caliente, el agua fría y el agua caliente tampoco tiene mucho encanto. En los pueblos, en el pueblo mío sí que había agua caliente y llegó Caldea en Ovo. O sea, mi pueblo era... Sí, y al final sí. Al final, cuando ya luego, bueno, luego ya hubo mal rollo y ya no llegó ni allí ni aquí. Pero sí, sí, era un pueblo muy entrañable. Y tú cuando tenías, cuando eras niño y tal, ¿había novieta ya? O sea, ¿hubo novieta? ¿Eras de esos o no? No, no hubo novieta. ¿Nunca hubo no? Hubo pajas. ¿Ah, sí? Pajas mías. Pajas tuyas. Pero no... Sí, sí, hombre, claro. Y de mayor también. No, pero novieta no hubo. Hubo hasta que ya uno se hace más mayor, que ya pues empieza... Le cambia la voz, le cambia la voz. Todo ese tema. Y empieza pues a coquetear con hembras. Pero de normal, yo además, de hecho, era bastante imbécil, cosa que seguramente no os hayáis dado cuenta. No, no, no. Y fue bastante, pues eso. Priorizábamos mucho la amistad y el correr a correazos a nuestros compañeros antes que el flirteo. Era otra época. Ahora con 11 años ya estás... ¿A correazos? Claro. ¿O correazas? Correazos o correazas, claro. Ahora estás sacando la polla o el pollo de la boca. Con 11 años hay chicas y chicos que están sacando la polla o el pollo. El pollo se lo sacan del bolsillo normalmente. Normalmente, sí. ¿Y era el insti, era el tuto o era el instituto o qué jerga tú a lo mejor manejabas en la época? Mira, Antonio, si yo voy a conocer a una persona que al instituto le llama el tuto, le voy a los dientes de un rodillazo. El tuto. ¿Qué coño el tuto? El insti como mucho, el insti lo decían en las aire clases, en compañeros, en las citas. Pero el tuto era, ¿eh? Qué bueno estaba Íñigo, en las aire clases, me cago en Dios. Es verdad, es verdad. Pero era el insti, era el insti. No, no, el insti o el instituto. Ya, ya, ya. Yo decía, mamá, madre, me voy al instituto. Ya está. Es verdad, es verdad. Oye, y vamos a imaginar un supuesto, ¿vale? Si no te viene mal. Un supuesto. No, no me viene nada mal. Imaginemos, por ejemplo, que en la avenida principal del pueblo donde tú vivías, por poner un supuesto, por poner un ejemplo, había los 91 recreativos regentados por un señor que se llamaba Manolo, por poner un ejemplo. Y que vendía cigarros sueltos, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, y que le cantaba la sobaca, también. Vamos a ir poniendo datitos a lo mejor, ¿no? Que tenía el pelo blanco, a lo mejor. Por poner un ejemplo. Sí, a lo mejor. A lo mejor. Y hubo muchas tardes ahí perdiendo el tiempo un poquito ahí, un poquito con los juegos. No, perdiendo el tiempo. Yo eso no lo veía como perder el tiempo. Eso era como una especie de... Tú no estás enterado. En Google, por ejemplo, tienen, aparte de su trabajo, pues tienen salitas con juegos, con videojuegos, con sofás, claro. Con nóminas muy bajas. Y ahí pues se relaja a la gente. Con nóminas bajísimas. Con ahí salario mínimo interprofesional, tal, una ayudita, Podemos y Podemas. Claro. Pues entonces yo veía a los recreativos como una forma de distracción, ¿no? Ah, muy bien. ¿De entretenimiento? Sí, sí, entretenimiento. Jugamos al futbolín con los gitanos. Los gitanos pues se tomaban muy bien la derrota. Se la tomaban muy bien. Te decían, te decían, perfecto, me has ganado de una forma legal. No cogían, para nada cogían y te tiraban la bola a la cara ni nada. Ni te decían que la esperara afuera o te quitaban todo el dinero que tenías. Eso no pasaba, ¿no? Los gitanes, los gitanes. Te decían, gracias por el encuentro, ¿no? ¿Te decían? Sí, sí, no, me engañaron, me ponen un banderín. Ah. Me decía, fue como Joaquin Leve a Xavi en la semifinal del Mundial que dijo, de verdad, sois los mejores con los que nos hemos enfrentado en la vida. Sois el mejor equipo. Y sí, eso nos lo decían los gitanos de allí, por poner un ejemplo de Requena. Por poner un ejemplo, ah, de Requena por poner un... Por poner un ejemplo, sí, pero no era, no, no, efectivamente, puede ser que no sea Requena. Pues el pueblo que nos ha venido primero, a lo mejor a la mente. Pues claro, claro, efectivamente. ¿Y aparte del futbolín, en qué máquina eras tú, a lo mejor le pegabas fuerte, le pegabas duro? A los petacos, los petacos son lo que se llama pinball. ¿Qué es esto? Claro, aquí es el pinball, pero ahí eran los petacos. Los petacos, cinco duros, y claro, los oyentes del Ciel, habrá mucha gente que no lo sepa, pero había una moneda que era pequeña, que llevaba una mujer en el medio, que eran cinco duros, que lo atabas en el chompo, en la cuerda, para tirar el chompo, y claro, había pinball, también, el pinball molaba, porque tirabas y traías la bola, había por arriba bolitas que sonaban pum, 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 y se encendió un montón. Puentecitos, distracciones. Claro, puentecitos, y tú decías, ¿dónde va la bola? Y si se te colaba pronto, si se te colaba pronto, te decían, no pasa nada, era como una palmadica a la espalda y te regalaban otra bola. Una extra, que de repente te aparecía en el mando ahí, de repente decías, hostia, qué guapo. Claro, sí, 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 eso se te colaba muy rápido, si luego tú te lo currabas y eras muy bueno, pues también podías sacar una extra ball, o una multiball, un multiball era que te salían tres bolas, y tú pues te las apañabas como podías, que era darle a los dos botones todo rápido. Todo el rato, muy rápido. Y muchas veces al final, cuando se acababa, había como una ruletilla arriba y si coincidía, que te podía salir una partida gratis, si coincidía el número que te salía a ti con el número que salía, era como una especie de sorteo. Ah, un bingo. Sí, sí, y ya está, la mayoría de veces no, pero bueno. No, pero está guay, está bien, porque los recreativos es una cosa que se ha perdido y que yo creo que no se debería haber perdido, porque se aprendía mucho a fumar. No, claro, no, no, se aprendía a fumar, se aprendía, yo qué sé, a entrar a váteres que estaban llenos de mierda. A pillar costo, ¿a pillar costo se aprendía también? A pillar costo, sí, sí, pillamos unas cuartas de apaleado. Es que había varios tipos de droga, porque ahora la gente se droga bien, ahora tiene snow pollen, tal. En aquella época era apaleado, y el hachís apaleado era… Era la mierda. Se llamaba apaleado porque eran unas cuartas, que era el hachís prensado, y comprabas un trozo de… era como si fuera, por poner un ejemplo, ¿vale?, para la gente que no sabe eso, gracias a Dios, como si fuera un pan de chapata pequeño, y la gente, por lo que me han contado, calentaba la sierra de un cuchillo, del filo de un cuchillo, y lo cortaba así fino, cortaba fino, como cuando cortas un champiñón. Y te vendían cada rodajita, te la vendían… Denominado como talego, ¿no era? Sí, sí, claro, talego, porque te costaba mil pesetas, mil pesetas era un talego. Tenía su coherencia, tenía su coherencia. ¿Qué mayores somos, Antonio? Oye, vamos a ir despidiendo el programa, que por cierto, te digo una cosa, dentro de poco está el programa 100 ya. El programa 100, madre mía. ¿Ese programa podemos hablar de droga? Vale, podríamos hacer el programa… De consumir droga, no, no, pero de consumir droga. Le decimos a nuestros oyentes que por favor, que por favor consuman droga, ¿vale? Entonces, en el programa 100 vamos a decirle a todos nuestros oyentes que consuman muchísima droga. Y a lo mejor cómo pillarla, ¿no? Podría ser. Cómo pillar, incluso daremos número de camellos. Ah, muy bien. Podemos, sí, sí, vamos a hacer un programa muy especial. ¿Podría ser el programa 100 especial estupefacientes? ¿Podríamos denomiarlo así? Sí, 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 seguramente el programa 101 no lo hagamos o lo hagamos desde Picasset. Puede ser, directamente. ¿Sabéis si hay algún repetidor en Picasset bueno o no? No lo sé si habrá algún repetidor, pero podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Oye, además vamos a despedir hoy el programa contigo, o sea, vamos a ir como a la vez, tú y yo, y nos vamos los dos juntos, si te parece, porque yo también vengo teniendo un poco de prisa y todo eso. Perfecto. Entonces, el programa que viene es el 98, el siguiente el 99, el siguiente el 100, vamos a hacer dos temitas antes, pero el programa 100, especial drogas, ¿no, Rufles? Sí, sí, especial droga. Y basado, simplemente, o sea, hablaremos de drogas en general, pero en particular… ¡Hasta luego, Rufles! ¡Chao! ¡Chao!